Hoy visitamos el restaurante donde se hace una de las mejores paellas de marisco de toda España. Es el restaurante Venezuela, en Lopagán, Murcia. El restaurante es un verdadero tesoro gastronómico con más de 60 años de historia y una atmósfera encantadora que fusiona lo marinero con lo moderno. Cuando entras, lo primero que encuentras es su barra donde tomar una cerveza y unas tapas o comer. Y en sus paredes, cuadros de los famosos y personalidades que por allí han pasado. Ya cuando pasas a su salón principal, encontrarás una vitrina con su impresionante marisco fresco. Y, una vez sentados, los comensales pueden deleitarse con la especialidad del restaurante. Paellas de marisco y arroces al caldero considerados como de los mejores de España. Además, la amplia variedad de manjares disponibles garantiza que haya algo para todos los gustos, desde platos tradicionales hasta creaciones modernas y sorprendentes. Ya en el postre, uno que especialmente nos encanta es la Milojas de Crema, que cada bocado de este delicioso postre es una experiencia celestial que te dejará con ganas de más. Un apunte en su personal es muy agradable y familiar. No olvides, si vas el fin de semana, llamar para reservar, porque está siempre a tope. Suscribirte a nuestro canal, dale like y compartir, porque vamos a hacer entre todos una comunidad auténtica.